Balada de Donald White, de Bob Dylan. Donald White, llevo por nombre, comparezco ante vosotros, me habéis juzgado asesino, y moriré en el caldazo, por la soga del verdugo, cuando reluzca la luna. Estas son pues las palabras, postreras que de mí oiréis. Dejé atrás mi hogar en Kansas, siendo apenas un muchacho, fui a parar al noroeste, a Seatlet, Washington. He viajado muchas millas, sin jamás hacer amigos, porque nunca he congeniado con la gente que he encontrado, con un poco de instrucción que indicara el buen camino. Podría haber sido un doctor, o tal vez un gran artista, pero muy joven ya usaba, para robar estas manos, y enjaulado en calabozos, comencé a vivir la vida. Empenados y reclusos, encontré mis semejantes, y fue allí tras los barrotes, donde mi mente halló paz. Pero eran muchos los presos, las prisiones rebosaban, y me dejaron correr, por esta vida, en Zitzad. Y da miedo el mar salado, cuando rompe el oleaje, y da miedo la batalla, cuando silban los balazos, y el mismo mundo da miedo, cuando ansías la libertad, y lo que yo más temía, estaba en la sociedad. Les pedí que me dejaran, a la cárcel regresar. Dijeron que estaban llenas, no había sitio para mí. Yo rogaba de rodillas, por Dios, me habéis de encerrar. Pero el ruego no escuchaban, nada podía yo decir. Llegó así la noche buena, del año 59. Esa noche maté a un hombre, y no me quise ocultar. Me ha sentenciado el jurado, y no pienso discrepar. Ya conocía mi destino, alejado del penal. Me alegra no tener padres, que me vengan a llorar, porque así nunca sabrán cuál es mi horrible final. Me alegra que no haya amigos, para asistir a este oprobio. El capuchón del verdugo, no verán sobre mi rostro. Adiós mis bosques del norte, donde yo solía vagar. Adiós bares atestados, que me dieron un hogar. Adiós a todos vosotros, que de mí pensáis tan mal. Supongo que os va a aliviar verme en la horca colgar. Pero aún queda una cuestión. Antes que caiga bien muerto, solo me pregunto, qué os he contado en verdad, sobre todos los muchachos que por mi sendero van. ¿Son de este mundo enemigos, o víctimas de vuestro mal?